Y el beso por ahí, pero ríete, 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 ríete El besito, el besito, el besito A las dos, a las dos, a las dos A las dos ¿Quién más quiere el beso? ¿Quién más quiere el beso? Beso, el beso, el beso también Beso, beso, beso Beso, beso, beso ¿Quién más quiere el beso? ¿Y el muchacho? Eh, el chavo, el chavo Eh, 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 eh Sí, sí De ahí pa allá, de ahí pa allá el beso También quiere el beso A todos, a todos besos ¿Quién tiene que hacer con el pepe? En vez de pensarlo para la gorra, para el Pepe, mira. Un saludo para el Pueblo y para el Tete. Un saludo para el pollo y también para el Pepe. ¿Y el beso? Carnita sale mañana. Pero mañana... ¿Y ahorita qué? Si un beso. Un beso. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Por qué no quiere eso? Oye, oye. Beso para el lado. ¿De la muchacha? Uno por uno, uno por uno. Uno por uno se va a hacer. Oye, la muchacha. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Ella viene sola. Ella viene sola. Ella viene sola, mira. ¡Ah, no! Oye, por ahí. ¿Tú cuándo? Vámonos. Como dice aquel amigo, ahí no te pasa. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Hijo de la gente! ¿A cuánto amigo ya pasa? ¿No vas a hacer la carnita? ¿Tienes que hacer? ¿Y qué? ¿No vas a hacer la carnita? Se tiene que hacer la carnita? Síganla. ¿Dónde te sigan? Carla Núñez Facebook. ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde están? Para, 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 para. ¡Pesquiri! ¡Otro beso, mira! ¡Ey, ey, ey, ey! Se andaba dando besos al lado, ¡Pesquiri! ¡Eh! ¡Ey, qué pasó, güey! ¡Ey, qué pasó, güey! ¡Ey, qué pasó, güey! ¡Ey, qué pasó, güey! ¡Mira, el güey, no, mira! El güey también quiere besos, mira. ¡Ey! ¡Ey, como otro, una foto! ¿Sí o no? ¡Ahora, güey! ¡No, mames, que eres el de la tiendita! ¡Ah, no, mames! ¡Ahora, salude, salude! ¡Tiene una papita! ¡Sí, la tienda aquí!